La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Leticia Herrera, Ale es alcaldesa de Gómez Palacio, nos acompaña vía telefónica. Leti, buenos días, en el estudio Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Buenos días, don Juan, buenos días, Marcela. Buen día. Primero que nada, ofrecerles una disculpa porque por gira de trabajo me arrepentí un poquito, pero aquí estoy en esta llamada telefónica y esperando su indicación nuevamente. Bien, pues para comentar con la comunidad Gómez Palatina sobre lo que es el problema principal que se tiene en estos momentos, no nada más en Gómez Palacio, en toda la comarca lagunera, que es esta ola de calor que ha rebasado los 44 grados centígrados que ya llegó a una temporada récord. ¿Cómo lo está enfrentando Gómez Palacio a través del sistema descentralizado de agua potable para que no haya desabasto? Difícil, difícil porque sí tenemos una situación difícil, pero no imposible de arreglar. Quiero decirle que precisamente el cábalo terminamos de equipar y de conectar un pozo, el pozo de San Ignacio, que vendrá a beneficiar a las colonias del norte de Gómez Palacio. Entre ellas son Chapala, El Dorado, El Parque Hundido, Nuevo Gómez, Nuevo Los Álamos, Los Álamos, y que afortunadamente nos dio en producción hidráulica 130 litros por segundo. Y el otro es en la colonia El Fose, que también nos dio 40 litros por segundo, y que también se van a ver beneficiar a varias colonias de ese sector. Y en la semana que entra estamos también por equipar y conectar un pozo en el ejido Jiménez para que también tengamos suficiente dotación de este líquido en las comunidades y se van a venir a sumarse a la disposición hidráulica en el área rural, donde tendremos 180 litros por segundo, con lo que vamos a llegar ya a un total de 400 litros por segundo en esa área. Entonces, decirles que estamos trabajando arduamente... Déjenme le digo, don Juan, estas obras no las quieren hacer, casi ningún alcalde las hace, porque son obras que no se ven. Casi la mayoría, o mejor dicho, la mayoría de los alcaldes queremos hacer obras de relumbrón. Necesitamos muchos puentes, necesitamos otras cosas en Gómez Calacio, pero ahorita la prioridad son los servicios básicos en Gómez Calacio. Con estas olas de calor atípicas, como lo hemos visto, ustedes y yo sabemos que en los años que tenemos viviendo en la comarca lagunera jamás se nos había presentado una ola de calor tan fuerte, pues yo no puedo dejar a la ciudadanía sin agua. Por eso es urgente, es urgente que antes de que termine esta administración, dejar totalmente equipada las norias y perforar las que sean necesarias para que en tiempos venideros, años venideros, no sufra la ciudadanía por la falta de líquido. Bien, esto es en cuanto al abasto de agua. En cuanto al desarrollo económico, ¿cuál es la situación actualmente en materia de generación de empleos? Muy buena, muy buena, muy contenta. Muy contenta porque hemos tenido muy buena respuesta de empresarios extranjeros, tanto extranjeros como nacionales, que les agradezco mucho que hayan volteado sus ojos a Gómez Calacio y verla como terra fértil para la inversión. Quiero decirle que el miércoles tendremos ya la colocación de la primera piedra del centro comercial y hotel en Gómez Calacio, en el plevar ejército mexicano. Va a ser una inversión de 800 millones, de la cual yo estoy muy contenta, porque ya Gómez Calacio merece tener un centro comercial, así como lo tienen en la ciudad de Torreón, nuestros hermanos y amigos de Torreón. Y bueno, darle la bienvenida y agradecerle mucho a los empresarios que tuvieron la visión de ver que Gómez Calacio ya necesitaba ese centro comercial y el miércoles pondremos ya la primera piedra para el arranque. Excelente. Y hay también, además de esta inversión, hay en puerta otras inversiones para Gómez Calacio. Así es, tenemos una empresa de fertilizantes con una inversión de 1.300 millones de dólares que se instalará ya por el área de Dinamita. Y tenemos otra que nos acaba de llegar hace una semana. Índigo, que es una empresa del ramo textil que va aproximadamente a generar 1.500 empleos directos. Entonces, estamos muy contentos porque Gómez Calacio es la primera vez que yo veo en la historia que empresas, tanto extranjeras como nacionales, deciden instalarse en nuestro municipio. Nosotros nada más somos facilitadores para que estas empresas cuenten con todos los servicios y bienvenidos a instalarse a Gómez Calacio. Bien, en cuanto a los problemas que se han suscitado con estas dos empresas, por un lado lo que es la empresa Kemurs y por el otro la empresa Citro en cuanto a la modernización del transporte y la oposición que han mostrado algunos sectores como la CTM de Gómez Calacio, ¿cuál es la respuesta del ayuntamiento? Bueno, primero que nada quiero decirles en el tema de Kemurs, bueno, pues sabemos que es un tema político, es un tema totalmente político y de gente ajena a nuestro municipio. Viene de fuera, ya estuvimos platicando con ellos, yo no voy a permitir que nadie de fuera venga a alborotar y a asusar a la gente de Gómez Calacio, porque sería la primera, lo vuelvo a repetir, soy respetuosa de las leyes. Si los jueces dieron ese fallo de suspenderla temporalmente, bueno, acá está la instrucción, pero esperemos que eso se reactive porque es la economía de muchas familias de Gómez Calacio. Pero repito, eso es político y es de gente que no vive en la comarca lagunera. Y lo de Citro, Citro es, bueno, pues ellos lo que no quieren no es tanto la modernización, están de acuerdo en la modernización del transporte, lo que no están de acuerdo es en el proyecto del VTR. Sí, pero ya está gobierno del estado, estamos nosotros como municipio platicando con ellos, enseñándoles el proyecto, de qué se trata, porque si no empezamos a hacer ese proyecto cuanto antes, el recurso se regresa a la Ciudad de México y no vamos a hacer nada. Bien, y finalmente en materia de seguridad pública, ¿qué es lo que se espera en materia de inversión para reforzar la seguridad de los Gómez Palatinos? Bueno, pues seguimos trabajando en ello y una de las noticias que nos dio ayer el señor gobernador, antier, el señor gobernador, fue que el C5 de Durango se le va a meter una fuerte inversión para que sirva de enlace con el C4 de Gómez Palacio, que también será remodelado en su totalidad y equipado con lo mejor, y al C4 de Matamoros, Coahuila. Y eso me da muchísimo gusto porque qué bueno que se tomó la decisión que así fuera. Si hay un centro ya de C5 en la ciudad de Durango, bueno, pues qué bueno que decidieron que fuera ese, el que se equipara totalmente y diera ese servicio y fuera el enlace entre el C4 de Gómez y el C4 de Matamoros. Somos una zona sonurbada, somos hermanos, necesitamos trabajar como zona metropolitana, como zona en conjunta que somos en la región, y así atraer más recursos para la comarca. Muy bien, Leticia Herrera, Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias a ustedes, don Juan. Buenos días.